En un café se vieron por casualidad Cansados en el alma de tanto andar Ella tenía un clave en la mano Él se acercó, le preguntó si andaba bien Llegaba a la ventana en puntas de pie Y si reía le daba la luna Miren todos, ellos solos Pueden más que el amor Y son más fuertes que el Olimpo Se escondieron en el centro Y en el baño de un bar Sellaron todo con un beso Durante un mes me dieron rosas en la paz Presiento que no importaba nada más Y entre los dos juntaban algo No sé por qué, pero jamás los volví a ver Él carga con once y ella con seis Y la llevó a caminar por corriente Miren todos, ellos solos Pueden más que el amor Y son más fuertes que el Olimpo Se escondieron en el centro Y en el baño de un bar Sellaron todo con un beso Y son más fuertes que el Olimpo